A veces el destino se para, pero solo Dios sabe por qué Cuando me vaya de aquí, no me vayas a llorar Pienso que voy a sufrir, pienso que voy a llorar, por estar lejos de ti Tal vez ya no vuelva más, porque el destino es así Hoy que nos queremos más, separándonos de estar, prefiero mejor morir No llores más amor, no llores por favor, que estoy sufriendo ya, que tu llorando estás No llores más amor, no llores por favor, que estoy sufriendo ya, que tu llorando estás Era una tarde, tal vez muy triste y solitaria Estaba ahí, estaba ahí, sentadita muy solita, como si algo la martirizara Tal vez sufría una pena amortada, aquel amor que ella recordaba Y su corazón, y su corazón, día con día sufría tanto Que la destrozaba, que la destrozaba Y sus ojos verde mal, ya no derramaban llanto Su figura escultural, ya se estaba demagrando Y la pobrecita, lloraba y lloraba Hoy te canto a ti, linda mujer Porque sufres tanto este padecer Si tú me quisieras, podría ser El niño absoluto de tu querer Hoy te canto a ti, linda mujer Porque sufres tanto este padecer Si tú me quisieras, podría ser El niño absoluto de tu querer Ay, no puedo olvidar Tu cara bonita Oye Tropical Valverde Música Quisiera tener, de nuevo otra vez Aquellas caricias No puedo olvidar, tu aroma de flor Tu trágil andar, tu cara bonita Quisiera tener, de nuevo otra vez Aquellas caricias Música No puedo olvidar, tu aroma de flor Tu trágil andar, tu cara bonita Música No sabes por qué, se ha ido de mi Aquel gran amor, que tanto quería Música Música No juzguemos a nadie en el mundo No lloremos este amor profundo Que hoy Se va de los dos No juzguemos a nadie en el mundo No lloremos este amor profundo Que hoy Se va de los dos Música Arrimo De este paseito Música Que me lleva Música ¿A donde esta mi amor? Música Oye Música Tropical Valverde Ya me voy, ¿dónde me están esperando? Ya me voy, ¿dónde me están suspirando? Llevaré un ramo de lindas flores para mi amor, que ahí me estará esperando Y llevaré también una canción, y con ella irá mi corazón Y llevaré también una canción, y con ella irá mi corazón Y llevaré también una canción, con ella irá mi corazón Y llevaré también una canción, con ella irá mi corazón Y llevaré también una canción Vengo a decirte que me voy Y nunca más me volverás a ver Si te casas algún día, mándame una invitación Ya que nuestro amor tan grande, sal y agua se volvió La promesa que me hiciste, el viento se la llevó Y en la bruma como espuma, nuestro amor se disolvió Sal y agua, nuestro hirio se volvió Sal y agua, nuestro hirio se volvió Locura Vengo a decirte que me voy Y nunca más me volverás a ver Si te casas algún día, mándame una invitación Ya que nuestro amor tan grande, sal y agua se volvió La promesa que me hiciste, el viento se la llevó Y en la bruma como espuma, nuestro amor se disolvió Sal y agua, nuestro hirio se volvió 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 Todas las causas bonitas con las que siempre he soñado Ha sido cuando me miras, ha sido cuando me besas, ha sido cuando me abrazas Me siento tan infeliz de pensar que algún día este amor pueda acabar Pero es por lo que te quiero y me siento tan dichoso que me vas a disipar Por esa cara preciosa y esa boca deliciosa y tu coqueto mirar Me siento tan orgulloso pero a veces tan celoso que ya me quiero casar Contigo mi negra de mi alma que ya me quiero casar Contigo cariño de mi alma que ya me quiero casar Contigo preciosa morena que ya me quiero casar Contigo mi vida, mi cielo que ya me quiero casar Y esto es para ti con mucho amor Tienes una carita de ángel, muñeca preciosa Pero con el rumor de tu risa eres una diosa En tus cabellos tienes mi cielo, un montón de rosas Pero con el rumor de tu risa eres una diosa Por eso es que yo te canto y te beso en la boquita Me gusta besarte toda y decirte muñequita Por eso es que yo te canto y te beso en la boquita Me gusta besarte toda y decirte mamacita Se enojó la mamá de mi novia Porque le puse diez años de plazo Se enojó la mamá de mi novia Porque le puse diez años de plazo Entonces yo le dije no me caso Si no me ponen diez años de plazo Entonces yo le dije no me caso Si no me ponen diez años de plazo Yo solterito me quiero quedar Necesito diez años para enamorar Yo necesito diez años para enamorar Yo solterito me quiero quedar Yo solterito me quiero quedar Necesito diez años para enamorar Necesito diez años para enamorar Yo solterito me quiero quedar Y mi novia me dijo a mi suegra Con ese gordito mamá Con ese gordito mamá si me caso Y mi novia le dijo a mi suegra Con ese gordito mamá si me caso Porque a mi novia le gustan los hombres Que le pongan diez años de plazo Porque a mi novia le gustan los hombres Que le pongan diez años de plazo Yo solterito me quiero quedar Necesito diez años para enamorar Yo solterito me quiero quedar Yo solterito me quiero quedar Necesito diez años para enamorar Necesito diez años para enamorar Yo solterito me quiero quedar Yo solterito me quiero quedar Necesito diez años para enamorar Yo necesito diez años para enamorar Yo solterito me quiero quedar Yo solterito me quiero quedar Necesito diez años para enamorar Yo necesito diez años para enamorar Yo solterito me quiero quedar Cariño, no te vayas No nos dejes Oye, ¿y ellos quiénes son? Tropicales a las reglas Cariño, si te vas No vayas a olvidar lo que aquí dejaste Tu esposo siempre fiel Tus hijos y tu hogar Porque los cambiaste Me duele de verdad Que trates de encontrar otro amor igual Te juro que la vida No lo vas a encontrar No lo vas a encontrar Te juro que la vida No lo vas a encontrar No lo vas a encontrar Pero hay amor Te pido por favor No te vayas ahora Pero hay amor Te pido por favor No me dejes solo Pero hay amor Te pido por favor No te vayas ahora Pero hay amor Te pido por favor No me dejes solo Si por un día me dejes Te deseo mucha suerte No sé lo que pasó Con ese gran amor Que un día me curaste No sé si terminó O fue que no existió Si solo me engañaste Me duele de verdad Fue extraño proceder Y ese desamor Si todo fue mentira Que triste es la vida Debe olvidar a Dios Si todo fue mentira Que triste es la vida Debe olvidar a Dios Pero hay amor Te pido por favor No te vayas ahora Pero hay amor Te pido por favor No me dejes solo Pero hay amor Te pido por favor No te vayas ahora Pero hay amor Te pido por favor No me dejes solo No, no nos dejes ahora Si aquí todos te queremos Pero hay amor Te pido por favor No te vayas ahora Pero hay amor Te pido por favor No me dejes solo Pero hay amor Te pido por favor No te vayas ahora Pero hay amor Te pido por favor No me dejes solo El nuevo concepto de Oaxaca Tropical San Andrés Y ahora Con afecto y cariño Vamos a enviar un saludo muy cordial Para esa gente del estado de Oaxaca Y para toda la gente chambeadora De la central de Abastos San Luis Potosí De ti me despido Y me voy para el puerto de Oaxaca Pronto volveré Pronto volveré Para que otra vez Que estemos más juntos San Luis Potosí De ti me despido Y me voy para el puerto de Oaxaca Pronto volveré Pronto volveré Para que otra vez Que estemos más juntos Primero Dios Ahí tiene que ser Se me conceder 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 Se me conceda, se me conceda, otra vez voy. Y el saludo por mi alma, para Semillo Mauricio. Y ven ese sabor, para mi compadre, y de su carrera, alias El Chino. ¡Empresilante! ¡Primero Dios! ¡Ay, tiene que ser! Se me conceda, se me conceda, otra vez voy. Primero Dios Ahí tiene que ser Se me conceda, se me conceda Otra vez volver Yo tengo una novia linda Que me dicen que está fea Tus ojos que maravilla Parece la vía lactea Sonar ese foco grande Parece metralladora Y cuando la boca ella abre Parece respiradora Y así la quiero que esté fea Una locura de ella Quiero que esté fea Y así la quiero Su cara me tiene loco Somo de caminar Porque ella se mueve un poco Parece que va a volar Toda la grita que vea Y siempre te va a reír Pero aunque nadie la quiera Con ella soy feliz Y así la quiero Que esté fea Una locura de ella Y así la quiero Toda la grita que vea Y siempre te va a reír Pero aunque nadie la quiera Con ella soy feliz Toda la grita que vea Y siempre te va a reír Pero aunque nadie la quiera Con ella soy feliz Y así la quiero Que esté fea Y así la quiero No, 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 no Con ella Quiero que esté fea Y así la quiero Acá, no, 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 no Acá, no, no, no Acá, no, no Acá, no, no, no De Rosita También el chango de Rosita Porque hay peticiones Venga L'alorganización Pues si esta tiene un chango Que amor te bro Alamedarización Pues si esta tiene un chango Que amor te bro Rosa, rosa, cuidado con el changuito, porque toda la gente ya te lo es de mirar Rosa, rosa, cuidado con el changuito, porque toda la gente ya te lo es de mirar Cuidado con el changuito, me lo quiero Rosa, rosa, cuidado con el changuito, porque toda la gente ya te lo es de mirar Rosa, rosa, cuidado con el changuito, porque toda la gente ya te lo es de mirar Rosa, rosa, cuidado con el changuito, porque toda la gente ya te lo es de mirar ¡Ah sí! ¡Muévase con el changuito! ¡Ah ya! ¡Muévase! No me imagino un marinero, que tiende siempre sus redes vacías No te imagino una sirena, en un gran mar de ciudad matamoros La sirena viene hacia mi, voy a atraparla en mi red marinera Y me busca para jugar, loca de risa en la espuma del mar La sirena viene hacia mi, voy a atraparla en mi red marinera Y me busca para jugar, loca de risa en la espuma del mar Cuando me vaya para el valle, que se acordara de mi Cuando me vaya para el valle, que se acordara de mi Solo, solamente mi tinaja, por el agua que me bebí Solo, solamente mi tinaja, por el agua que me bebí Tinajita linda, no te pongas a llorar de tu tinajito, ya muy pronto volverá Tinajita linda, no te pongas a llorar de tu tinajito, ya muy pronto volverá Cerca de mi casa, hay un camarindo Donde una calandria, donde yo subido La calandria canta, con mucha alegría Para despertarme, al nacer el día Bajo está cantando, esa bepillera Yo sigo rizando, a la primavera Y esto si, que es amor sincero, no como oro Ay cariño, como me estoy encariñando contigo Que yo te siento dueña de mis cosas, y pero tus palabras y mi pensamiento Ay cariño, día con día más me estoy acostumbrando De tu figura recibí sus movimientos, y de tu boca tus ardientes besos De tu amor estoy seguro, por la forma en que me tratas De tu tiempo te dedicas, a cumplir con este amor No me importa lo que pase, sé que no nos dejaremos Si este amor lo hicimos libres, es porque amo lo que hicimos Comprendámonos y sigámonos amando Comprendámonos y sigámonos amando Que tu amor es triste, y así lo dijiste De aquellos días, de tu soledad Que tu amor es triste, y así lo decía Porque no encontraba, la felicidad Que tu amor es triste, y así lo dijiste a mi corazón Que tu amor es triste, y así lo dijiste con desilusión Y recuerdo muy bien aquellas palabras que me dijiste Que tu amor es triste, y así lo dijiste De aquellos días, de tu soledad Que tu amor es triste, y así lo decía Porque no encontraba, la felicidad Que tu amor es triste, y así lo dijiste a mi corazón Que tu amor es triste, y así lo dijiste con desilusión Que tu amor es triste, y así lo dijiste a mi corazón Que tu amor es triste, y así lo dijiste con desilusión Que tu amor es triste, y así lo dijiste a mi corazón Que tu amor es triste, y así lo dijiste a mi corazón Que tu amor es triste, y así lo dijiste a mi corazón Llegó el cartero Una carta, te mando de recuerdo Para que tu comprendas, que no te dé a olvidar Y que sepas que todavía me acuerdo De los ardientes besos, que no supimos dar Una carta nomás, una carta nomás Y que diga, no te voy a olvidar Una carta nomás, una carta nomás Y que diga, no te voy a olvidar Esa es la carta Estás lejos, yo sé que estás muy lejos Pero de mi memoria, no te voy a borrar Porque sabes que toda mi alegría Y todo mi cariño, viven en ti nomás Una carta nomás, una carta nomás Y que diga, no te voy a olvidar Una carta nomás, una carta nomás Y que diga, no te voy a olvidar Yo no quiero que no seas tan ingrata Y que tú me comprendas Y que tú me comprendas Para saber que yo Sigo siendo el dueño de tu vida El dueño de tus besos El dueño de tu amor Una carta nomás, una carta nomás Y que diga, no te voy a olvidar Una carta nomás, una carta nomás Y que diga, no te voy a olvidar Una carta nomás, una carta nomás Y que diga no te voy a olvidar Una carta nomás, una carta nomás Y que diga no te voy a olvidar Una carta nomás Y que diga no te voy a olvidar Y que diga no te voy a olvidar Una carta nomás Y que diga no te voy a olvidar Una carta nomás Y que diga no te voy a olvidar Y que diga no te voy a olvidar Y que diga no te voy a olvidar 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 Que tuvo un amor sincero, que se perdió en el mar La doña del pescador, que no me regresará Y se adoraron amor, hasta la eternidad Ellos se llaman a orar, quien cerró un gran misterio Las tardes va a rezar, a la inmensa ya que el pueblo Las tardes va a rezar, a la inmensa ya que el pueblo Cuenta la gente del pueblo, cuando la ven pasar Que tuvo un amor sincero, que se perdió en el mar La doña del pescador, que no me regresará Y se adoraron amor, hasta la eternidad Ellos se llaman a orar, quien cerró un gran misterio Las tardes va a rezar, a la inmensa ya que el pueblo En una noche de cumbia, fue cuando yo la encontré Y al tierno calor de velas, su roja boca besé Yo le entregué mi cariño, ella me dio su querer Pero al terminar la cumbia, nunca más la volví a ver Pero al terminar la cumbia, nunca más la volví a ver Ya no llores corazón, corazón no llores más Que en otra noche de cumbia, ella quizá volverá Sabes mi amor, todo lo que siempre he soñado Es contigo Todas las cosas bonitas, con las que siempre he soñado Ha sido cuando me miras, ha sido cuando me besas Ha sido cuando me abrazas Me siento tan infeliz, de pensar que algún día Este amor pueda acabar Pero es por lo que te quiero Y me siento tan dichoso Que me vas a disipar Ay cariño Como me estoy encariñando contigo Que ya te siento dueña de mis cosas Y pero tus palabras en mi pensamiento Ay cariño Día con día más me estoy acostumbrando De tu figura recibí sus movimientos Y de tu boca tus ardientes besos De tu amor estoy seguro Por la forma en que me tratas De tu tiempo te dedicas A cumplir con este amor No me importa lo que pase Sé que no nos dejaremos Si este amor lo hicimos libres Es porque amo lo que hicimos Comprendámonos Comprendámonos Y sigámonos amando Comprendámonos Y sigámonos amando Comprendámonos Y sigámonos amando Comprendámonos ¡Gracias! 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 Yo tengo a mi novia que es doctora, además que es bella Carolina Yo por mi salud no me preocupo, pues me da muy buenas medicinas Cuando yo me siento enfermo le hablo, para que me cure y me consuele Le diré que ella ni me examina, ella sabe bien donde me duele Yo no sé que haría sin mi Carolina, yo me moriría sin su medicina Yo no sé que haría sin mi Carolina, yo me moriría sin su medicina Me siento tan bien con sus recetas, cada visita me reanima Me recomienda mucho ejercicio y que no me falten vitaminas Cuando Carolina está conmigo, donde tengo miedo al agua esuda Yo le digo caro no te vayas, porque si me enfermo quien me cure Yo no sé que haría sin mi Carolina, yo me moriría sin su medicina Yo no sé que haría sin mi Carolina, yo me moriría sin su medicina La doctora con sabor, Carolina ¡Qué buena medicina! Zapataya de Copán Negrita de mis pesares Negrita de mis pesares Pogota el papel morando A todos diles que sí Pero no le digas cuando así me dijiste a mí Por eso vivo penando ¡Castezuela! 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 Cuando me traes a mi negra que la quiero ver aquí Con su reboso de seda que le traje desde aquí Cuando me traes a mi negra que la quiero ver aquí Con su reboso de seda que le traje desde aquí Música La vueltecita, la vueltecita Si me voy, si me voy Si me voy, recuerda que yo volveré Música Ruega adiós Ruega adiós que muy pronto tenga que volver Música Música Si me voy, si me voy Si me voy, recuerda que yo volveré Música Ruega adiós Ruega adiós que muy pronto tenga que volver Música Ruega adiós Música Porque así lo quiso Dios, porque así soy yo Aquel amor que se fue ya nunca volvió Música Porque así lo quiso Dios, porque así soy yo Música 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 Cerca de mi casa, hay un camarito Música Bueno, un camarito Música 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 Cuando está cantando, está de piedra, desincojizando a la primavera. Música La calambra canta, en tu carmonía, o clarín y flauta. En tu melodía, busca tu pareja, que tan calor, y que no veas, un grito de amor. Yo quisiera ver, este pajarito, que hay otro bebé, igual de bonito. Música 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 La calambra canta, en tu carmonía, o clarín y flauta, con tu melodía. Busca su pareja, que tan calor, y un grito no veas, un grito de amor. Yo quisiera ser, este pajarito, que hay otro bebé, igual de bonito. Música 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 Si ya no te quisiera, estaría en ti pensando, me estaría recordando, feliz que me haces tú. Música 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 que me hacía postrada en ojos y te di mi corazón entregué también mi amor por la más tierna pasión fuiste tú el primer amor que llena será ilusión que me hacía vivir por ti ya no tengo una razón ahora te se gira mi entusión se gira mi entusión se gira mi entusión la luna y las estrellas la brillante ilumina yo moriría con ellas y te di mi corazón entregué también mi amor por la más tierna pasión fuiste tú el primer amor me llevaste la ilusión que me hacía vivir por ti ya no tengo una razón para ti seguir viviendo así y 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 Parra de anjo, con morenas y guaras Viejos son los cerros, y después el mar Mi corazón es nuevo, nuevo para amar Me gusta latar, me gusta bailar Me siento como nuevo, no sé por qué será Gracias por ver el video Me habían dicho que tú me engañabas, y no lo creía Me habían dicho que desde hace tiempo, manchabas mi nombre Y hasta ahora, conozco tu engaño, y me desconsuelo Porque tienes mi vida tirada, tirada en el suelo Es la paga que de ti recibo, es la paga por quererte tanto No supiste respetar mi nombre, ahora por lo menos respeta mi llanto De qué sirve haberte querido, si al final me dejas Si en mi vida dejaste un vacío, y en el alma quejas De qué sirve haberte entregado mi corazón todo Si más tarde, si más tarde, si más tarde sabías de tirarlo, tirarlo en el lodo Es la paga que de ti recibo, es la paga por quererte tanto Es la paga por quererte tanto ¡Suscríbete! 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 tú, para yo conocer el amor, solamente me faltabas tú, para yo conocer el amor, contigo me siento tan feliz que mil veces quisiera darte el corazón, contigo me siento tan feliz que mil veces quisiera darte el corazón, solamente me faltabas tú, para mi es un regalo de Dios, solamente me faltabas tú, para mi es un regalo de Dios, tus ojos me trajeron la luz y tus labios la dicha de mi corazón, tus ojos me trajeron la luz y tus labios la dicha de mi corazón, por ti yo sentía la inquietud, que aquí solo faltabas tú, déjame besarte estos labios rojos, quiero acariciarte y escuchar tu voz, quiero que me digas que me quieres mucho, que este amor tan grande es para los dos solamente me faltabas tú, con tu amor todo lo tengo ya, solamente me faltabas tú, con tu amor todo lo tengo ya, no creí que mi cielo eras tú y que en el mundo esta dicha pudiera encontrar, solamente me faltabas tú, solamente me faltabas tú, para yo conocer el amor, solamente me faltabas tú, para yo conocer el amor, contigo me siento tan feliz que mil veces quisiera darte el corazón, contigo me siento tan feliz que mil veces quisiera darte el corazón, por ti yo sentía la inquietud, que aquí solo faltabas tú, déjame besarte esos labios rojos, quiero acariciarte y escuchar tu voz, quiero que me digas que me quieres mucho, que este amor tan grande es para los dos que este amor tan grande es para los dos ¡Papá! ¡Ay, ay, ay! ¡Táigale, Virgilio! ¡Tiene la carita! ¡Dado, yo! ¡Y, amador! ¡Ey! 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 Te ha gustado panacear y revolver de placeres No creas que se la recarga, se los digo desde ahorita Tienes suerte y es carita, y eso nadie se lo quita Tienes suerte y es carita, y eso nadie se lo quita No creas que se la recarga, se los digo desde ahorita Tienes suerte y es carita, y eso nadie se lo quita Tienes suerte y es carita, y eso nadie se lo quita Tienes suerte y es carita, y eso nadie se lo quita Tienes suerte y es carita, y eso nadie se lo quita Tienes suerte y es carita, y eso nadie se lo quita Sí señor, échale guitarrita a tu pana Por ahí Fernandito Arroyo, en la guitarra y amador Se me hace que es carita también Se me hace que el carita es amador Así se baila, andale Puro liberación, puro Panamá Y Panamá también, algo seco Sí señor Qué bonito, qué bonito ¡Gracias! Si la miro, ¿qué le digo? Cuando la miro pasar El cuerpo se me estremece Y empiezo a tartamudear Si la miro, ¿qué le digo? Cuando la miro pasar El cuerpo se me estremece Y empiezo a tartamudear La del moño colorado Me trae todo el día mareado Me trae todo el día mareado La del moño colorado La del moño colorado De todas las que conozco Hay una que quiero más Con la del monito rojo Me quisiera yo casar De todas las que conozco Hay una que quiero más Con la del monito rojo Me quisiera yo casar La del moño colorado La del moño colorado Me trae todo el día mareado Me trae todo el día mareado La del moño colorado La del moño colorado La del moño colorado La del moño colorado Me trae todo el día mareado Me trae todo el día mareado La del moño colorado La del moño colorado Me trae todo el día mareado 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 Oh, qué gusto volverte a ver Saludarte y saber que estás bien Oh, qué gusto volverte a encontrar Tan bonita, guapa y tan joder Aquel día mareado Aquel día que tú te marchaste Me quedé solo y triste en el parque Esperando encontrar el motivo Esperando encontrar el motivo El enojo que habías tenido Y así fueron más de dos días La semana que hoy hace tremendo Que me vuelva a mirar Y así fueron más de dos días Me siento feliz al besarte Oh, qué gusto volverte a ver Saludarte y saber que estás bien Oh, qué gusto volverte a encontrar Tan bonita, guapa y tan joder Oh, qué gusto volverte a ver Saludarte y saber que estás bien Oh, qué gusto volverte a encontrar Tan bonita, guapa y tan joder Eso, Yulada, cómo lo quiero El recuerdo de mi papá A todos a Blodowski Sabes, todos estos días Que no te vi Y ese día triste Volví muchas veces al parque Y solo vi aquella silla Poco aquel tramboyano ¿Cómo recordaba tu risa? Cuando volvíamos a casa Lo añoraba por ahora Qué felicidad de verte Me da gusto volverme a ver en tus ojos Y volverte a besar Qué bueno Oh, qué gusto volverte a ver Saludarte y saber que estás bien Oh, qué gusto volverte a encontrar Tan bonita, guapa y tan joder Oh, qué gusto volverte a ver Saludarte y saber que estás bien Oh, qué gusto volverte a encontrar Tan bonita, guapa y tan joder Tan bonita, guapa y tan joder Con que gusto volverte a ver Saludarte y saber que estás bien Oh, qué gusto volverte a encontrar Tan bonita, guapa y tan joder Tan bonita, guapa y tan joder Saludarte y saber que estás bien Oh, qué gusto volverte a encontrar Tan bonita, guapa y tan joder Tan bonita, guapa y tan joder También de ti también Tan bonita, guapa y tan joder Ok, se llamó, qué gusto de volverte a ver Arroyo cristalino que moja el perernal Arbones y flores, pájaros y trinos Preciosas nubes blancas que van en procesión Semejan las novicias que van a la oración Amor es la palabra Que el viento parece pronunciar Nadie puede escuchártela Tan solo vibra en las almas Que Dios quiso ser amada Por eso no existen palabras Amor es sentimientos Que todos poco o mucho traemos dentro Nadie puede escuchártela Tan solo vibra en las almas Que Dios quiso ser amada Que Dios quiso ser amada Por eso no existen palabras Amor es sentimientos Que todos poco o mucho traemos dentro Amor es mi amor Amor es mi amor Y que Dios quiso ser amada Amor es mi amor Que Dios quiso ser amada Juana María Y su mamita que no la dejaba sola Pero yo nunca me rendí Mi pesadilla era su mamacita A donde quiera la seguí Igual que un gato tras la ratoncita Y un día con suerte la vi sola Y me acerqué a Juana María Le di una carta y una rosa Y le di un beso en la mejilla Le di una carta y una rosa Y le di un beso en la mejilla Con una carta y una rosa yo la conquisté Y con un beso en la mejilla que yo le robé Con una carta y una rosa me le declaré Y su mamita tiene yerno pero sin saber Di que es Perinola Juana María me traía bien mareado Vueltas y vueltas con una Perinola Y su mamita que no la dejaba sola Pero yo nunca me rendí Mi pesadilla era su mamacita A donde quiera la seguí Igual que un gato tras la ratoncita Y un día con suerte la vi sola Y me acerqué a Juana María Le di una carta y una rosa Y le di un beso en la mejilla Le di una carta y una rosa Y le di un beso en la mejilla Con una carta y una rosa yo la conquisté Y con un beso en la mejilla que yo le robé Con una carta y una rosa me le declaré Y su mamita tiene yerno pero sin saber Y seguimos con la escuela Juani Quiero bailar contigo Hey Mami Quiero bailar contigo Quiero bailar contigo Quiero bailar contigo Pouso Quiero bailar contigo Gracias por ver el video. 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 Gracias.